Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenido a mi canal nuevamente a un vídeo que creo que puede ser especial Este vídeo va dedicado a un amigo mío que ya no está con nosotros y me decidió contar su historia Él no está con nosotros por un problema que tuvo con su novia todavía no era mujer de violencia de género ni llegó a ser mujer porque visto lo visto bueno, se casaron El primero que tengo que decir es que se ha cumplido estos días el aniversario de su muerte por eso me parecía un día estupendo empezar a recordarlo olvidar esto rendirle un serio homenaje y a los hombres que estén pasando lo mismo pues rendirle mi más certero apoyo Sí, hay muchos hombres pasando son víctimas del maltrato doméstico al igual que hay más mujeres eso sí es cierto pero lo que quiero que tengamos claro que hay muchos hombres y muchos hombres que son víctimas de unas leyes muy muy permisiva para las mujeres y muy liviana para los hombres no estoy diciendo que se cambien las leyes solamente te estoy diciendo que cada una de las personas que sufra un maltrato que se trata hoy de igual manera nada más que eso el maltrato del hombre normalmente empieza de una manera como en la mujer de una manera callada como pillada como que esto puede pasar que son dos personas y que la mujer es la más débil tener los cerros de base de que la mujer es la más débil el maltrato comienza normalmente con la convivencia sea en matrimonio o no no es obvio aunque sí hay cierta tendencia a pensar entre maltratador y maltratador de un de un ay estoy de manera malo de un género o de otro de mujer o hombre en que el maltratador siempre va a ser un hombre porque la mujer es más débil y os digo yo físicamente soy mucho más débil que mi marido pero eso no es óbice a que aquí tenga una lengua muy mala no quiero dejarme atrás nada voy a contar este maltrato dentro de la convivencia pero no quiero que me olvidéis a los padres que tienen hijos a los padres de hijos adolescentes que están separados que solo quieren al padre como un monedero como una hucha donde sacar pasta que las madres aún por encima los les arcean y les meten más basura sobre sus propios padres sobre su propio padre poniéndolo en en más de una ocasión entre la espada y la pared haciendo que sus propios hijos mientan para salvaguardar a su madre o simplemente salvaguardarle los intereses creados que decía venamente los intereses creados que se crean a través del dinero la familia y el síndrome de alineación parental que no es más que una parte u otra del que fuera el matrimonio le mete sizaña al niño niña igual para ponerlo en contra del que está enfrente y siempre a su favor no señores eso no está bien hay muchos hombres valientes hay muchos hombres que no merecen ese trato hay muchos hombres que cada día luchan hay muchos hombres que aman y aman de verdad lo que pasa es que quizás no han sabido enfocarlo ni han sabido redireccionar ese amor de una forma correcta pero aman de verdad y hay muchas mujeres barbusonas que tú sacas a tu padre todo lo que puedas y 20.000 cosas más que viven por el dinero y por poco más hay que tomar en cuenta eso hay que tomarle en cuenta a los padres cuando piden ¿cómo se llama eso? no custodia a tiempos compartidos y no se les escuche en este país es muy raro que un padre se le asigne una custodia a no ser que la madre sea tan 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 que no pueda tener la madre la custodia o sea y un hombre está igual de capacitado que una mujer para hacer todo y no me digan que no ni ni se piensen en esos señores comodones que dicen yo no se hace nada que me lo haga todo mi mujer es como el del chiste ay mi niño es más listo ay que listo es mi niño no tiene no años y esa banda es solo le contesta el amigo el mío sé que es listo tiene 7 años y que lleva un brazo no ese tipo de hombres no por favor no no se vulneren los derechos de las nuevas parejas de hombres y mujeres divorciados que tienen todo el derecho del mundo a rehacer su vida amorosa a rehacer su vida sentimental a tener una compañera de vida o un compañero si acaso este vídeo va más dedicado a ellos el maltrato también es verbal una fresca una merdellona una maleducada cuando se lía por aquí témele témele porque lo que te puede decir es buah ese hombre queda anulado como persona como hombre como todo y eso no es la primera vez que está pasando yo me encuentro casos de eso muy a menudo demasiado a menudo y lo escucho por la tele o sé de gente y os hablo desde una convivencia de camino de 15 años de un matrimonio de camino de 15 años y os digo de verdad que hay veces que se harta uno de la pareja pero si tanto te harta de verdad y no puedes pues vete vete no te quedas al lado de ese hombre o mujer solo vaya a causar dolor a cada uno por eso no lo entiendo ¿veste? cuando se van en el amor cuando hay amor o interés o algo se parece que amor siempre en el amor siempre hay ganadores y vencedores y vencidos pero esto es distinto al maltrato verbal y si ya le sumas que eres separada que te interesa lo que he dicho antes que tu marido le suelta a tu hijo y no se lo puede soltar no porque el pobre no quiera sino porque no puede ya ahí vienen el rosario de denuncia por malos tratos hacen que sus hijos intermedien también para que tengan una bronca monumental con el con el padre para sumar y sumar sumar putadas contra el padre y acusar de maltrato a los hijos que sí que lo hay que ojo vamos a ver estoy hablando de ellos este vídeo es por ello que sí que hay maltrato por parte y una causa de maltrato un hijo siempre es un una fiesta o más de un maltrato se pongan las leyes como se ponga otro día hablaré de Juana Rivas pero hoy quiero hablar de ellos no quiero más padres escuchar de más padres mi hijo me ha denunciado por malos tratos mi hijo no me quiere mi hijo solo quiere dinero me da mucho dolor escuchar eso pero es que estoy viviendo en mis canes o es que yo lo sé o tienes mucho dinero para tener los hijos como ellos quieren estar o eres un pedazo de mierda pinchar un pincho desde ahí desde esa perspectiva desde que eres un pedazo de mierda pinchar un pincho te ponen a causar acusa de maltratador de mal padre de lo que quieran y eso no puede ser un menú libre de acusaciones por favor hay padres estupendos padres maravillosos aprovechámoslo afortunadamente en el caso de mi amigo no había hijos por medio pero sí que había una mujer que que tenía una lengua que se envenenaba y se moría hasta los dos muertos no voy a decir lo que pienso de su muerte de ella pero os podéis hacer una idea estaba un día discutiendo ella con él le lanzó un mechero cipo de estos gordos que echan una llama muy fuerte que pesa muchísimo que son como no sé de un material que tira y duele mi amigo sufrió un derrame lo operaron la primera estancia quedó muy bien pero después había otro derrame que no habían visto y murió ella le pusieron una sentencia de asesinato pero su condena fue irrisoria porque creo que no fueron ni 10 años murió en la cárcel por simplemente una discusión abandona esa pareja pero no te no te dedicas a joderle el mundo por favor ya ya está tú nada quieres ella no te quiere así no quiere ninguno de los dos chimpum chimpum ya está chimpum porque más lejos llevas tonterías que más lejos llevas tonterías y si tienes he leyes